Madre tul de bichadistos, bienvenidos a Iberi, vuestra plataforma favorita de educación, conservación y divulgación sobre biodiversidad y medio ambiente. Hoy estoy aquí para convocar el primer concurso de la plataforma. Se trata de un concurso de fotografía, atención, sobre artrópodos. Puede participar cualquiera, pero hay que cumplir ciertos requisitos. El primero de ellos es estar suscrito a mi canal de YouTube. El segundo requisito es que cuando yo publique el vídeo, tanto en Instagram como en Facebook, dependiendo de dónde lo veáis, tenéis que comentar mencionando un mínimo de tres amigos y compartiendo el vídeo, ¿de acuerdo? Pero no hace falta que me sigáis en estas plataformas. Y el tercer y último requisito muy sencillo, que me enviéis la foto a mi correo electrónico iberisdibulga.com Os recuerdo que tiene que ser una foto de un artrópodo, ¿vale? Una foto por persona de un artrópodo, no de un mamífero, ni de un ave, ni de un pez, etc. De un artrópodo. Se valorará la composición, la dificultad de la fotografía, el tipo de artrópodo que envíes, ¿no? Lo bien que esté la foto. Y así, cumpliendo estos tres requisitos, podréis optar a un premio de 10 euros en Amazon, sin contar gastos de envío, porque yo tengo Amazon Prime. Cuando salga el ganador, lo contactaré con él y le diré, busca en Amazon lo que te dé la gana, que tenga un precio máximo de 10 euros, y envías el enlace y yo lo compro y se lo envío a él después. El plazo máximo para enviarme la foto es el jueves que viene, es decir, una semana a partir de la publicación de este vídeo. Pasada una semana, el jueves que viene a las 12 de la noche, cerraré la recepción de los envíos y del viernes a domingo estaré revisando las fotos y elegiré un total de 5 finalistas, que van a ser los que vosotros votaréis en las redes sociales para elegir al ganador definitivo, que se llevará, como digo, un premio de 10 euros en Amazon. Lo que él quiera. O sea, si quieres 10 kilos de arroz, te lo puedes comprar. Si quieres una botella de Wifi, te lo quieres comprar. Si quieres, pues no sé, un perfume de Hello Kitty, pues te lo puedes comprar. Lo que queráis. Así que nada, como veis, es muy sencillo participar, por lo que os animo a todos y a todas a enviarme vuestra mejor foto de artrópodos. Y os podréis llevar esos 10 euros en Amazon. Ya sé que no es mucho, pero es que estoy empezando con el canal. Dadme algo de tiempo para poder optar a premios mejores. Y venga, si el concurso tiene buena repercusión, intentará hacer uno cada mes, para variar ahí el contenido del canal y que vosotros estéis también ahí más activos. Y dicho esto, nada más, el bobillote y yo nos despedimos. Esperamos vuestra foto. ¡Un saludote!